La misión de hermanos Pero tenemos unas cuantas secundarias Y quiero quitarme del medio esta de piromano Que está cerca Y la de cañones de luz también la haremos Esa misión está muy bien Esa misión secundaria Así que, venga, vámonos Vamos a hacerla, está muy cerquita Me he pinchado ahí con el alambre de espino A ver A ver Aquí hay cositas Sí Normal Vamos a ver No espero gran cosa Pero bueno, algo Un bate de béisbol Y un paquete de cigarrillos Vale Necesito pasar por una tienda Vale Pero ya si eso hago la misión Y ya voy a la tienda Vale, mira Hacemos rojo O sea que ha caído un Paquete de suministros Está al otro lado del almacén Pues sí, vamos a dar la vuelta Al gigantón Mira, mira, mira Ahí va Al gigantón no lo puedo saltar Pensé yo que sí Solo puedo saltar A los zombies normales Vale ¿Tú dónde vas? Te llevo esto A ver Había humo rojo por aquí Pero ha desaparecido, ¿no? Sí Bueno, pues nada Vamos a la misión A ver Uso la rampita Que está ya preparada y todo Para que salte Ahí Me he metido sin querer No me expliques cómo Dentro del vagón Bueno, ya viene el explosivo También a tocarle el nariz A ver, ¿dónde está? Allí A ver, no sé Eso es Es mejor Es mejor Uh, ahí se están liando a tiros A ver Joder Antes lo he hecho a la primera Bueno, antes En el capítulo anterior Y ahora no llevo Genial Vamos a probar, ¿eh? Nada Ahora no sé por qué cojones Yo no llevo ¿Son estas cosas ilógicas? ¿Qué te pasa? Mira Yo creo que era Ah, es que a lo mejor Era aquel de allí El que salte Pues ya tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas Bueno, no me voy a complicar Tengo ahí un poste para subir De aquí llego con un salto Ahora Qué pesados, tío ¿Por qué sois tan pesados? ¿Por qué? ¿Ya? A ver Vamos a ver qué pasa aquí Había un agujero por aquí, ¿no? Ajá Vale Aquí no queda otra Que liarnos a tiros, ¿no? ¿Tú dónde vas, Tristán? Fuera Subido por aquí Subido por aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Estás tranquilizáis un poco o no? Ya, despacio Ah, vale ¿Dónde vas tú? ¿Estás tornado? Es que no veo nada A ver Fuera Vale ¿Ya está? Vale Vamos, Claude A ver ¿Qué tienes tú? Me hice un par de rifle Ah, un rifle Eso me lo tengo que llevar Eso me lo tengo que llevar A ver Esta vaga Pues mira Esta De montar El hacha de clavos No vale para mucho tampoco Fuera Pico de hierro También Fuera El machete Bueno Al vengarla Ya está Esto me lo llevo A ver ¿Por dónde puedo bajar? Con menos riesgos A ver Mira Eso es Vale Perfecto Venga Voy a por el petardo Y quemaros vivos Vale Hay un montón ¿Eh? Hay un montón De inventados En este almacén Mira Ahí Vale Tranquilos Tranquilos Esto hay que limpiarlo ¿Eh? Polvo de zinc Y agua-rash Vale A ver Mejor Me puedo evitar ¿Qué hay aquí dentro? Perfecto Mira Uno volando por los aires Allá Venga En realidad No hay muchos ¿Eh? Bueno Vamos a empezar A limpiar esto Mira Tengo aquí Otro Vale Vais a volar por los aires Eso es Bomba No explota ¿Dónde vas tú? Pues no ha explotado Atrás Esto hay que limpiarlo ¿Eh? No ha explotado Lo ha hecho increíble Tío El bidón No te matas Hombre Sinvergüenza A ver Mira otra caja De estas Que no viene moviendo Esto sube Y sube Esta cosita Viene Estoy quedando Sin armas Me quedando Reparaciones Nada más A ver A ver A ver Agarriños Como corta la voz Me encantan las armas cortadoras En este juego En Dead Island Me pasaba igual Las armas cortadoras Bajo mi humilde criterio Creo que son las mejores Con mucha diferencia Además Por cierto Si no la habéis echado O de granjero Eso me gusta Si no la habéis echado Un vistazo a Dead Island Y a Dead Island Rift Tide Están ambos subidos Al canal Podéis pasaros Cuando queréis Vale Ya creo que ya no quedan enemigos ¿No? Vale Pues ahora es ir revisando Simplemente Donde está el zinc Y donde está El aguarras Vale Voy a coger Todas estas cositas En un momento Cuando vaya un vendedor Vean Me viene enchar Me viene enchar Vale Ahí puedo entrar Puede ser A ver 40 metros Vale Está ahí dentro De este vagón ¿No? ¿Esto se puede abrir? Sí Parece que sí Vale Nuevo nivel de gilidad Fuentes químicos Y café Y en este Cinta americana Y café Joder Mucho café Vale A ver En uno de estos Tiene que estar No lo busco Agarras Y polvo de zinc ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Polvo de zinc Vale Me falta otro Sigamos buscando A ver Abre Bien Ahí está el otro Vale La guarra no hay ¿No? Vale Ahora necesito Vaya Disculpa un segundo Chicos Vale chicos Disculpad que tenía que atender Un paquetito Ya sabéis Le hago un corte luego a la edición Y aquí no ha pasado nada A ver Me queda por mirar la guarra Pero me está indicando Aunque me marca Que la zona naranja Que tengo que investigar En la otra Por aquí me indica cosas Ah Estas cositas Por aquí Pues mira Gasam me hacen falta Para los botiquines Vale Por aquí no hay nada más ¿No? Ahí Subamos Ahora echamos un vistazo A ese punto de agilidad Que hemos ganado antes Me dice Ajá Que voy a tener que entrar Al otro lado A ver A ver Me dice que investigue Al otro lado Y por donde Si esto no lo puedo mover ¿No? A ver Ajá Aquí hay una cadena No se puede romper No se puede romper No A ver No Eso no lo puedo desatrancar Se tiene que poder entrar Por algún sitio ¿Esto qué es? Alto voltaje Bueno A ver No Pues por ahí no Esto no lo puedo manipular Por donde entro Por ahí arriba No hay agujero Tampoco A lo mejor me toca subir Otra vez al tejado Seguramente Vale Sí Voy a tener que subir arriba Espérate Esto A ver ¿Esto qué es? Char ¿Qué he hecho con eso? Ah Abrir las puertas Vale Vale ¿Y esto? A ver Nada ¿No? Vale Bueno Quitemos la linterna Que ahora no hace falta Tengo que subir ahí arriba Está claro Vale A ver Un poquito por aquí Vale Ahora Ahora Echamos Aquí está Ahí hay una puerta Sí No Si me está indicando Que tengo que entrar ahí Eso lo sé A ver Ya viene un Tontaina Tengo que entrar ahí No se te ocurra A ver ¿Alguien más? ¿Quiere mandanga? A ver Por ahí no puedo hacer nada, ¿no? Por ahí no puedo hacer nada, ¿no? Subir A ver Eso es Y por donde he entrado antes Tengo que poder acceder allí Porque si no La vuelta ha quedado Genial Voy y me caigo, tío Genial Bueno, ¿y ahora cómo subo? A ver No, es que una vez que te has caído Te toca repetir la operación Joder Qué mierda, tío Ahí nos vamos Al post otra vez Eso es Esta vez sin caernos, ¿eh? Tiene su miguilla, ¿eh? Como entrar en el almacén este Tiene su miguilla A ver Vale, vamos a rodear Por aquí Ahora por aquí A ver Algún sitio tiene que haber Para que yo baje ahí Vale Ahí estoy viendo que hay infectados Tiene que haber alguna trampilla O algo Algo se abre ¿Eh? O algún botón Que abra alguna puerta Alguna palanca o algo Es que si no A ver Ajá Aquí Algo explota No sé qué es Pero vienen infectados A ver Si salto a la estantería Ahí Vale Tranquilos Venga Pasa Alcohol Y café Esto me viene bien Yo lo que busco es Aguarras ¿Dónde está la aguarras? Esto no se levantará ¿No? Puedo abrirlo No sé si me interesa abrirlo A lo mejor es que nos queda otra Genial Algo me dice que eso no lo tenía que haber hecho Ahora van a entrar por ahí Es que A ver Tengo que pasar al otro lado Imagino que hay aguarras por ningún sitio Ah bueno Que puedo abrir esa Claro Joder Me aguanta eh Esta es como el de la chupa de cuero Esa que vimos al principio de la serie Un máquina el tío eh Lo que aguantaba Si está al otro lado Quieto Eso es Aguarras Perfecto Eso que es Llave inglesa 36 de daño Vale Vale Por aquí puedo salir Claro Vamos a ver que hay aquí Bien Todo esto nos viene muy bien Vale Ahí solo están Que aquí no hay nada más que hacer ¿No? Pues venga Abre A ver No me complico nada con vosotros Golfos Vale Bueno Tenemos que ir ahora A ver a Zaid ¿No? Habla con Zaid Vale Por donde puedo salir Por ahí Vamos aquí ahí Para coger gasas Voy a fabricar botiquines En cuanto pueda Más Ah los puntos de habilidad Mira Agilidad A ver que cojo Vamos a ver Agarre brutal Los enemigos lanzados con agarre Quedarán noqueados Rompe piernas Si pegas una patada Mientras te desliza Romperán las piernas Los enemigos Rodar hacia adelante Aumentar la altura Desde la que puedes caer Y sobrevivir Pulsa círculo justo antes de caer Esa está bien A ver Maestro corredor Convierte en un maestro corredor Corre y escala durante más tiempo Y disfruta de un abanico de habilidades Definitivas al correr Esto Vale Perfecto Venga Vamos a ver a Zaid Vamos a quitar la luz Corre Que eso va a traer Píricos Hay una misión de proteger a uno Que está medio chalao Ya me acuerdo de eso De momento no Ya está un idiota Por aquí Un idiota Que batalla de truencias Fuera Joder Menudo tuti fruti He hecho aquí Menudo tuti fruti Ya A ver el avión Por ahí Ha lanzado ya Ahí Volviera por ella Total No está muy lejos Juraría que ha caído en el colegio Vale Está cerca Por aquí Por aquí Ahí va Voy a dar Taskawai Venga Vale Perfecto Llega el primero Abre Tengalas y paquete de ayuda Rápido Uff Cuando vaya Tengo que volver a la torre A llevar todos los suministros Que no son pocos ¿Qué es eso rojo que hay aquí? Uff Trozos de uno Vamos por aquí 200 metros Venga Pesaos Escumbidores Pesaos Tío Vamos Recupera un poquito el aliento Vale Ahora Por cierto Los zombies esos que veis Que son como de color Así de un tono Verduzco Amarillento Se sueltan como una especie De gap en el oso Ahí Los tienes Los tienes Déjame ver Sí 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 Es increíble Zahid seguirá vivo Esto parece el comienzo De una hermosa No somos amigos No Por supuesto Disculpa Socio Ni siquiera eso Solo dime como las fabricas Y seguiré mi camino Vale Comprendo No me digas más Tenemos un acuerdo Trato hecho Tállate Zahid Sí señor Vale Habla con Zahid Me dice Diseño de bengalas De Zahid Vale 5.000 de experiencia Que es lo que quería Necesito una tienda Quizá debería volver a la torre A ver Vamos a echar un vistazo Hay que hacer la misión Cañona de luz Llega hasta el puente De la infamia de noche Bueno Pues hasta allí vamos Vamos a hacer Un cortecito al vídeo Chicos Desde este punto Donde estamos Vale Que es este refugio Vamos a ir hasta Esta zona de aquí Vale Y de ahí vamos Hasta el puente De la infamia Vamos a hacer esta misión De noche Que nos va a poner Los pelos de punta Solo digo eso Así que Le hago un cortecito Al vídeo Y seguimos en el otro Compamento Bueno amigos Pues ya estamos aquí Ya sabéis La magia de youtube Un segundito Y nos hemos teleportado Mágicamente Estamos aquí Vale Lo primero que tengo que hacer Es ir a una tienda Así que lo primero que voy a hacer Es vaciar Vamos a vender Vamos a ver Que podemos vender por aquí Tenemos dos rifles Con que me lleve uno Me vale El policial Este son mil Lo vendo La hoz La voy a vender El machete También 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 Tengo una hoz rota Esta La vendo También Los cuchillos Todos La dinamita No que me puede venir bien Para algo No sé para qué Pero para algo Cuchillo Arrojadizo Superestrella Todo esto Las bengalas También Joyero Tres de bolsas Café Cigarrillos Vale 27.000 Vamos a comprar Cositas Mira Tengo un sable aquí Que tiene una pinta 178 de daño El problema es que Solo tiene dos mejoras Vale A ver Lata Voy a comprar Eh Homenaje de cocina Munición para el rifle A tope Munición de jeopeta También Y munición de pistola También Vale Pues de momento Voy a seguir tirando Voy a comprar Espérate Tengo Voy a comprar el sable Son 8.000 Vale Es que tiene mucho daño A ver Que le podemos hacer al sable Vamos al inventario ¿Dónde está nuestro sable? ¿Dónde está? Aquí Le vamos a mejorar Le vamos a poner A ver Un modificador Mirad Este modificador Luchador Me da dos mejoras de daño Y dos de manejo Ese Y lo vamos a combinar Con un Titán Para que me tenga Más altura Habilidad Vale Confirmamos la mejora Sí Y vamos a hacer también Un diseño Con el arma Que ya hemos mejorado Encima Eh A ver si hay alguno De electricista Necesito Uno que necesite sable Vale Oz No Este no me vale Oz Corta caramelos Dice Equípate con emperatriz Y desata una cadena Ataques furiosos Vale Pero necesito tener Un machete Un machete de raíz Un machete Y el arma de tajir Que no lo tengo Vale Cúter eléctrico A ver Alguno de Oz Navaja No Ese no me vale Arma cuerpo a cuerpo Impacto de nivel 1 Fuego infernal estándar Con el sable Eso es Espada de Gabriel Anda mira Me ha saltado un trofeo Vamos a probar Ahora Cuando podamos eso Vale Por aquí está todo Vamos a hacer Mejoras Botiquines Que nos viene una misión Complicada Vale Vale Unos petardos También Granadas congelantes O tóxicas Las congelantes Vale De momento Me vale con eso Hay ganzúas Tengo 5 más Por si acaso Vale Bueno Aquí puedo hacer dos cosas Vamos a mirar el mapa Por aquí hay una zona de huidizos Cuando sea de noche Con lo cual Puedo completar la misión hermanos Vamos a dormir Es lo primero que tengo que hacer Hay que salir de noche Hay que coger a un huidizo Vale Vale Para eso Vamos a utilizar nuestro sable Vale Espérate El puente de la infamia Vamos a centrarnos en esta Vale Tejido de huidizo En esta zona Ah si es en el puente ¿No? O debajo del puente En el puente O debajo del puente Vamos a ver la luz Mira ahí nos lo indica El símbolo del huidizo Vamos a equiparnos El sable Uff Apectacular Vale Me están vigilando Ah arriba del puente Vale El puente no me preocupa Vale Pero la zona de huidizos Es por aquí Claro Es en la parte de arriba Del puente O sea que tengo que subir Vale Bueno Voy a hacer dos misiones En una A ver Cañones de luz Bueno Vamos a esta Primero A ver ¿Dónde me lleva esto? Pilas Vale Ahí no puedo subir Por aquí No Ahí tampoco La tubería Sí Vamos a complicar esto Vale Ahí puedo saltar Contra la pared Vale Por ahí no puedo Así que tengo que saltar Aquella tubería allí Va a seguir subiendo Le tengo que subir hasta arriba del top Vale El problema A ver ¿Puedo subir más? No Vale Sube más Como me la estoy jugando Vale Una puerta A ver Abre Yo necesito Un vinizo De esos Y voy Ahí No sé si hay Qué bueno Es el sable este Vamos a quitar Condenados Joder Vaya Industrias cárnicas Que estoy haciendo ahí Madre mía Cuánta carne Claro no Nivel de potencia Estoy subiendo nivel aquí A ver Que tengo Nivel de potencia Vamos a ver Golpe terrestre Golpe al suelo Con un potente golpe Que derribe a los enemigos Ataque en caída Y onda Vale Locura asesina Obtienes puntos de potencia Más rápidos Durante 10 segundos Tras matar a un enemigo Esto Muy extraño Que se haya desgastado El arma Menudo tú Te le metí ahí En un momento Vale Joder Que montón de muertos Chaval No me dejan salir Hay tantos Que no me dejan salir Pero Rebano cuello O sea que Madre mía La Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me van a censurar El vídeo Lo de YouTube Pero Me lo censuran Pero Pero Ya no sé Ni dónde estoy Estoy escondido Aquí Sal de ahí Porque vaya Tutti frutti Relájate un poco A ver ¿Dónde cojones Está el huidizo ese? Yo creo que ya se habrá ido Y todo Me dice que está abajo Ah Mírale Vale Lo tengo Lo siento Pero yo Me tiro al agua Vale Vale Quietos Quietos Vale 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 Ahora Ya tenemos eso Vale ¿Qué nos dice la misión? Lleva la muestra Vale Y en la De cañones de luz Recoge las bombillas Que funcionen Hay que subir Para arriba otra vez No me digas Pues sí Pero esta vez Voy a subir por ahí Por el otro lado Madre mía Como he ganado Como he matado zombies Ahí A ver ¿Dónde nos lleva esto? Vaya Está cerrada Ahí no puedo Tírese por la otra Que bueno Bueno Ahora ya como me lo sé Todo más rápido Paciencia chicos Paciencia Vale Ahí Genial Tometazo Me he caído No sé muy bien Lo que he hecho Creo que no he debido A apoyar Le he dado a saltar Otra vez A ver Y el problema Es que a ver Donde nos deja A ver Donde nos deja En el campamento Jeje Vale Un cortecito chicos Y seguimos Cuando estemos Arriba del puente ¿Vale? Para que no Tengáis que volver A verlo todo otra vez Vale Y tengo que seguir subiendo Por allí Eso es Menuda escalada Me espera Vale A ver Por aquí No No me deja pasar Tengo que rodear Rodear Ah Vale Bien 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 Bueno Lo bueno es que los coléricos Aquí Aquí no me alcanzan A ver Vale Espacio Rodea Rodea Vale ¿Esta puerta se abre? No Si esa puerta no se abre Uf Caltura Tiene que haber algo por ahí Donde me pueda enganchar Ah Este cable Vale Genial Toma Vale Vale A ver Ahora Otra vez A seguir subiendo Por la tubería No Por ahí no puedo La tubería amarilla Venga Vale Vaya altura Como que caiga estoy Sentenciado Ahí no hago nada No Ahí Vale Vale Despacio 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 Ahí ya no puedo seguir subiendo Ahí tengo que Asaltar El Vale Abre Vale Aquí me dice Que busque Las bombillas Vaya No me ha matado De milagro Que cabrón Tío No me da cuenta Era un explosivo Tío No me ha matado De milagro Vaya Vaya Esas son las bombillas Que tengo que coger Cuidado Aquí despacio Mira Mejor ir Eso es Me llevo la bombilla Uf Cuidado Echate curas Bien Joder Que chispazo Pega eso Joder Echate un botiquín A ver Que coge una bombilla Me pega una descarga eléctrica Vale Hay más Esa Espacio Tengo que coger todas Echate una cura Bien Vale Vale A ver A ver A ver Está toda acogida ¿No? A ver Un espacio Sin caernos Estamos Intenciados Vale Por ahí no puedo hacer nada Yo creo que aquí Vale Aquí está todo Recoge todas las bombillas Que funcionen Si Ya las he cogido Yo creo ¿No? A ver Que me he dejado Ah Que puedo seguir subiendo Todavía Puf A ver Madre mía Que altura Chaval Los que tengáis Vértigo Este juego Vamos Para que veáis El juegazo Que es Digit light Siempre lo diré Que parece que había pasado Por alto en mi canal Y muchos Ahora que lo estáis conociendo Me estáis dando la razón Puñetero Señor juegazo Digit light Vale Más bombillitas Y más descargas ¿No? A ver Agachado Joder Cómo quita eso Yo las he cogido Bueno yo las he cogido Pone que cojas Las que funcionan Pero yo Las he cogido Todas Vale Por si acaso Tengo otro Tiene de sobra Vale ya está Llevar la bombilla A su ultravioleta A Alf Vale Mira Donde hay una zona segura Vale y eso es Una nota Vale Bueno aquí Dejarse caer Esto es una locura Mira ahí está amaneciendo A ver Si me tiro aquí Me puedo matar Seguro A ver A ver Y esto ¿Dónde? Ahí va No me da cuenta Tío No me da cuenta Mancho No me da cuenta Que había un bache Tío Qué putada Tío Bueno mejor empieza ahí Porque como he descubierto La zona segura A ver Sí Menos mal Me he caído Por ese agujero Tío Muchísimas A ver Aquí se puede Seguir subiendo Vamos a investigar A ver Dónde nos lleva Esto chicos Fuf Fufufu ¿Por dónde? Es que no sé Si ahí puedo saltar A ver A ver Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ahí no puedo subir Ahí arriba hay algo Está claro Si no No podría subir tanto Está más que claro Está más que claro Ahí A ver Esto algún sitio Lo llevará Dicen que la curiosidad Mata al gato ¿No? Pero Hay que investigar Hay que investigar A ver 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 Ahí no me voy a poder enganchar A ver Si 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 Vale A ver Un pelín Vale A ver Ahí podría subir No te enganches ahí Vale Perfecto Madre mía Estoy en lo alto Del puente Flipas ¿Qué hay aquí? Diseño sorpresa Anda Diseño sorpresa Sorpresa Vamos a ver ¿Qué es eso? Sorpresa se llama ¿No? A ver Tendrá que ser la hostia Porque Si A mí me electrocutarán Y me envenenarán También me llevaría Una buena sorpresa Añade electricidad Y vereno Si A muchas armas Muchas armas que no tengo Por cierto Vale Bueno pues Un diseño que hemos conseguido Que había aquí Mira ¿Me puedo lanzar por ahí? A ver Un poquito No ¿No te puedes colgar de ese cable? A ver A ver Vamos a ver Aquí no hay nada Aquí hay un cofre Aquí hay algo bueno A ver Cerradura es difícil Nada Ahí hay algo bueno En este cofre hay algo bueno Ahí empezaba a girar Dale un poquito más Ahí está Ahí está A ver Quiero algo bueno Sable de Sipagi Mucho mejor que el que tengo Y una bolsa Muy bien Vale La historia es Mira En los lugares más elevados Están estas banderitas Vale A ver Aquí hay que tirarse chicos Al agua No queda otra Porque no voy a bajar Desde donde estoy Hasta abajo Como comprenderéis Así que Que sea lo que Dios quiera Madre mía Eso ha sido un salto Lo demás tontería No sé cuántos metros Habré caído Bueno 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 Venga Vamos a llevarle Bombillas ultravioletas A Alfie Ahora estoy más perdido Por allí Bueno 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 Mereció la pena Chicos El capítulo de hoy Ha merecido la pena Hemos sufrido Pero ha merecido la pena Hemos completado La misión principal Entrando en zona segura ¿Qué ha pasado? ¿Me manda aquí? ¿Por qué me han mandado aquí? Condenado Pues otra vez Que me tiro el agua A ver A ver Ahí me voy a pegar Un telegazo Ahí me voy a pegar Un telegazo A ver Como cojones bajo Pues Voy a hacer un poco el loco Es que no queda otra Saltar y rogar Rezar porque no he caído por ahí Uff Espérate A ver Joder Mira Más fácil De acuerdo a esta Es realmente Vale Vale he bajado Vale Y desde aquí ¿Cómo puedo bajar rápidamente? A ver A lo mejor aquí Si puedo saltar Me están esperando ahí 800.000 zombies Pues Tengo que bajar Tío Increíble No sé qué ha pasado Macho Estaba nadando en el agua Y de repente Aparezco ahí En el Yo creo que el juego Tendrá como una especie De limitación de escenario Y cuando te vas muy para allá Te manda A la zona donde A ver Si yo lo que quiero Bueno No pasa nada Eso sí que pasa Me estaba echando un botiquín Pero me he movido un poco Porque he debido caer en la barandilla Al final no soy capaz de salir del puente Si he podido salir O sea Subir hasta aquí Pero ahora Otra vez estoy aquí La virgen del cordero Mira voy a probar a hacer una cosa Eso es A ver si llego al agua No Eso es Ala Hacer puñetas Condena a puente Vale Joder Nos ha costado Nos ha costado Nos ha costado Bueno Vale La historia está Al fin me parece que está en la torre Tengo paz para llevar a la torre A ver 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 El mapa Al fin está la torre Pues a la torre Vamos a la torre Y despedimos el capítulo Y ya entregamos todo Venga Vamos a hacer Un sprint Hacia la torre Por ahí no puedo A ver Por donde Subo la escalera Eso es Vamos a ir corriendo Para no perder tiempo Por aquí No sé si los trastornados de los gemelos Estos, mira, si está ahí la torre Me habrán puesto alguna tirolina por aquí igual Como vamos a ver ¿Y esto qué es? Un gigantón por aquí A ver, lo que busco es una tirolina ¿Hay tirolina? Vamos por aquí, a ver A ver, ¿qué pasa ahí? Un vendedor Un vendedor que me vende cositas guapas ¿Dónde está ese vendedor? A ver, ¿aquí? Sí, me dice que está aquí Da igual lo que busque, seguro que lo tengo Vale Voy a aprovechar para abrir esto A ver, ¿qué productos de primera calidad vendes? Pues mira, tienes un cuchillo cebollero Que no está nada mal Y la super palanca esta A 168 Y por lo demás Plástico me voy a llevar Y cinta maricana también Aunque creo que tengo mucho Bueno, voy a vender cositas A ver qué puedo vender El sable este está muy bien Aunque tengo este que es la leche Los petardos Mira, bolsa Vale, ya está Bueno, tampoco tenías tanto, ¿eh? Vamos Eso es Venga, estamos ya Venga, recupera un poquito el aliento Eh, por aquí Vamos a entrenar el pass al dependiente Toma Tenía un montón acumulado Todo esto para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Anda, hemos aprendido a crear una pistola alemana de 9 milímetros Con silenciador ¿Quién eres tú? Eh, ves esa casa de la que sale Sí, esto ya lo hablamos No hemos ido todavía Si no la gente veáis Llamarán a su puerta Alguien debería advertírselo Ya tengo suficientes problemas Pero lo pensaré Vale Muy bien Vamos a aquí A este Había que entregarle las bombillas ¿No era este? No, está al otro lado Al fin era este Este ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola Estamos hasta el gorro Te traigo algo que te alegrará el día ¿Las luces? ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa No es asunto mío Ni de Brecken Tú dile que las encontraste en una caja de zapatos Eres mi nuevo socio estrella, Crane Cuidaré bien de ti Mañana dormiremos mucho más seguros Genial 5 mil He subido ya de nivel Ahí está Rango de superviviente Bueno Bueno, pues vamos a asignar el punto Superviviente A ver Aquí hay cosita guapa Por ejemplo Bombas trampa Aprende a crear bombas Que atraen a los infectados Y después explotan Con tres efectos adicionales Explosivo, sangriente y tóxico Pues esto Que me llama la atención ¿Vale? Vale Y ahora en diseños Bombas trampa Estará por aquí A ver Bombas trampa No me deja hacer bombas trampa A ver Armas Pues no, no sé por qué no me deja hacerlo Ahora Bomba trampa Tóxica Tóxica Siguiente filtro Bombas de cur Bomba trampa Bomba trampa tóxica Y bomba trampa explosiva Menaje de cocina Necesito en todos Así que me toca Cachear Los edificios Buscando menaje de cocina Mira Una granada tóxica De estas puedo hacer Vale, vale, vale Muy bien Pues se pone interesante la cosa Vamos a hacer esto Vale Vamos a echar un vistazo Porque ha dicho que las tiendas El dependiente Tienen cosas nuevas Vale Vamos a ver Aquí hay una tienda A ver qué tiene Tengo una oferta especial Para ti A ver qué oferta es Madre mía Qué piqueta Chaval 283 de daño Madre mía Chaval Cuánto vale esto 11.000 Y el machete 224 de daño Vale, vale, vale Hombre Que si se me han desbloqueado Armas nuevas Pues mira La hoz Fuera El sable Fuera Este que está modificado Fuera El pico Fuera Vale A comprar Vale Voy a comprar El machete Y la piqueta La piqueta Esta Tiene ser más bruta Que un arabo Venga No me llega el dinero Por el machete Espera Vamos a vender cositas A ver Qué puedo vender Por aquí Mira Las granadas A ver Petardos Cuánto me falta Bueno De momento Voy a tirar Voy a tirar Con Por cierto Puedo hacer el modificador Del espadón ¿Os acordáis? Es calibur En diseños Está por ahí Tiene que estar por ahí A ver Vale Me falta Plástico Y latas Vale A ver si este tío Tiene plástico Para vender Plástico O latas Tienes Lata Sí Y plástico No tienes ¿No? Tengo que cachear Por ahí Chicos Bueno De momento Vamos a hacer La mejora Inventario La piqueta Vale Voy a llevar La pistola Eso Me voy con tres armas de fuego Y la piqueta Con eso me vale Que esta tiene cinco reparaciones Y le puedo meter tres mejoras Se dice pronto Vamos a mejorarla Vamos Sale dos Le vamos a poner Es que tengo un poco modificador Bueno Pues este Este Y este Bueno Luego puedo añadir más Encuentro Vale Perfecto Esa piqueta hay que probarla Vale Entonces Aquí nada más Ya tengo que llevarle Nada más que eso Al Doctor Cere Voy a despedir el capítulo En este punto Seguimos el próximo día A ver la piqueta Por cierto Madre mía Me está dando hasta Hasta pánico Me está dando La piqueta esta Bueno Pues como os digo Chicos Seguimos el próximo día Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya en el próximo día Iremos a ver Al Doctor Cere A llevarle la muestra Y iremos a investigar La casa esa En el mapa Que nos han dicho A ver Por aquí La casa de la que sale A un morro Vale Así que por mi parte nada más Mandaros un saludo Seguimos viendo por el canal Cuidado chicos Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal